¡Ecuador! El mandamás del Ecuador Máximo Escalera Ayer, hoy y siempre Sensualidad y belleza Natal y silbana En directo desde Amato La Super Banda Show Explosiva Con sus nuevos éxitos Tormenta Musical Pecados La revelación del momento Trio bohemial Reviviendo el ayer El Romántico Recuerde, este sábado 11 de Agosto Desde las 8 de la noche Lo esperamos en el Rodeo Guzmán 134-1435 En Flossing New York No se quede fuera Cumple sus tickets por adelantado A las reservaciones al 718-954-2917 Produce Fialos Récord Aquí puedes escuchar esto O esto O quizás esto Se vale todo O ¿Qué te parece esto? Ay, perdón, creo que eso no Se vale todo Canal Tropical Canal Tropical Salto Mapú La Competencia Do 黑 Número La ն L S Gracias.